¿Qué gusto estar llegando juntos a la Acva Omer? Qué belleza esto de haber estado avanzando por los caminos de la cuenta del Omer, trabajando en nuestra cualidad de Gesead, en nuestra cualidad de K'vurah, en nuestra cualidad de Tiferet, en nuestra cualidad de Netzach. Y ahora, en medio de trabajar para enmendar nuestra cualidad de Jod, nos encontramos en el día de Jod, dentro de Jod, que es el día del Acva Omer, 33 días del Omer, el día en que nos despedimos, para tenerlo siempre con nosotros, de Ravishm Unbar Yojai, a pocos kilómetros de aquí, en el monte de Merón. Pero largos han sido los caminos de la Hasedut, intentando comprender, intentando ser expresión cabal, de lo que Ravishm Unbar nos enseñó, y del sentido del propio día de su ascenso a los cielos, el día de Jod, Shavahod. Y algo me llamó durante todo el día de hoy, a tener la pretensión de compartir con vosotros, el día de Jod, Shavahod, Jod dentro de Jod, en el día del Acva Omer, el noveno cuento de la serie de Sipurim HaAsiyot, de Rabinach Banibreze. Voy leyendo en hebreo, introduciendo para ustedes, por puro celo de ser fiel a cada detalle, porque vaya que hemos aprendido, que la mente hábil y despierta, tiene capacidad de hallar, infinidad de enseñanzas, en innumerables órdenes de la vida, a partir de cada detalle, en cuentos como este que compartimos. Y se llama, Maaseh, Mejajam Vetam, acerca de un sabio, o alguien que es especialmente inteligente, que es el Jajam, y, un Tam, un Tam que es aquel que se traduce habitualmente por simple o por inocente, pero que también allá en el fondo la palabra quiere decir completo. Y hay que intentar entender qué es eso de que ese que es el simple, ese que es el inocente, que no sabe mucho, pero ese está completo. Por comodidad a lo largo del cuento, al sabio, al Jajam, lo vamos a apodar Jajam. Y el simple, que es completo, que es inocente, que es ingenuo, lo vamos a apodar Tam. Y cuenta entonces así, Rabinachmon Mibreslev, en el noveno de los cuentos de su antología especial, dice que pasó una vez que dos dueños de casa había en la misma ciudad y ambos eran muy ricos y tenían enormes mansiones y tenían dos hijos. o sea, cada uno de ellos tenía un hijo varón y los dos hijos varones estudiaban juntos, con el mismo maestro en el mismo lugar. Y estos dos hijos no eran iguales. Uno de ellos era de estos niños que entienden todo y el otro era un niño simple en su pensamiento, no que fuera tonto, sino que tenía una mente que funcionaba en estructuras básicas, en estructuras en razonamiento, en estructuras simples y no buscaba de verdad el fondo filosófico, lógico, etcétera de las cosas. Y estos dos niños se querían mucho el uno con el otro, se criaban juntos, se apoyaban, aun cuando uno fuera muy inteligente y tuviera todo propicio ante sí para convertirse en un sabio y el otro era un niño simple de pensamientos sencillos y aun así se amaban mucho recíprocamente y se tenía un enorme efecto. Pasó un tiempo y los dos dueños de casa que son los dos padres de estos dos niños comenzaron a descender en la escala económica, en la escala del comercio. Empezaron a perder dinero y a perder riqueza y a perder posición y bajaron y bajaron y bajaron perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta que perdieron todo y se convirtieron en meros menesterosos y no les quedaron sino sus casas. a cada uno le quedó su mansión y no más que eso. Y al mismo tiempo los hijos empezaron a crecer y a hacerse grandes. Viendo ello los dos padres que habían caído de la cima de la riqueza al fondo de la pobreza dijeron a sus hijos no tenemos en nuestras manos con qué manteneros haced vosotros mismos lo que sepáis hacer lo que podáis hacer. Y allí fue el tam de ambos el niño sencillo de pensamientos simples y estudió el oficio de zapatero y el jajam ese que era inteligente y su mente era propicia a las altas cumbres de la sabiduría no quiso no quiso dejarse atrapar y ocuparse en un en un trabajo sencillo en uno de esos trabajos que se hacen con las manos y asentó en su pensamiento que mejor mejor era irse a pasear por el mundo y y ya vería aquí y allá de acuerdo a lo que viera ya vería más ya vería qué hacer y entonces empezó a caminar y de repente y de repente iba caminando y vagando por el mercado y vio un gran carruaje con cuatro cuatro caballos sujetos a las riendas que corría cerca de donde él se encontraba y se acercó hasta ellos y le preguntó a los comerciantes que iban en ella que iban en el carruaje de dónde sois le respondieron de Varsovia y hacia dónde viajan ahora a Varsovia les preguntó entonces acaso ustedes necesitan un asistente vieron que era una persona pesta de pensamiento rápido y que se veía inteligente y les cayó bien de modo que lo tomaron los comerciantes ricos a bordo de su enorme carruaje lo tomaron por asistente para ellos y lo llevaron consigo y él viajó con ellos y les sirvió todo lo mejor que pudo a lo largo del camino cuando llegó a Varsovia siendo que era un tipo muy inteligente se dijo a sí mismo he aquí que estoy en Varsovia para qué voy a tener que quedarme atado a estos hombres para qué me voy a quedar atado a ellos quizá voy a encontrar aquí en Varsovia que es una enorme ciudad llena de oportunidades quizá puedo encontrar aquí algo mejor voy a voy a arriesgarme voy a salir voy a buscar vamos a ver qué sucede y caminó entonces por los mercados y empezó a investigar y a preguntar acerca de esos hombres que nos trajeron y si acaso alguien sabe de una oportunidad mejor que era de servirles a ellos y le dijeron que esos hombres que lo trajeron son gente decente son gente bien y es bueno estar con ellos pero que bueno también es un trabajo muy difícil y muy duro porque todo el tiempo todo el comercio de ellos exige estar viajando enormes distancias y no es una vida especialmente cómoda fue entonces y se puso a observar el jaján asistentes y personas que trabajan en tiendas de ropa que andan caminando por el mercado siguiendo su su camino y van especialmente mostrando la calidad de lo que ofrecen entonces van vestidos con todo tipo de cosas bellas y con piedras preciosas en sus sombreros y con zapatos con punta y todo tipo de bellezas y de adornos 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 era la palabra que tienen que en general acostumbra la gente que vende moda ir vestida del modo que más llame la atención para lo que están vendiendo y él nuestro jaján era hombre que entendía rápido y era jarífera picante en su forma de comprender y de reaccionar y le pareció muy correcto resultó muy correcto y muy razonable y muy adecuado a sus ojos que ellos anduvieran así en ese lugar y de alguna manera también se le antojó a él llegar a esa dignidad entonces resolución tomada fue hasta los hombres que le habían traído a Varsovia y les les pronunció les dijo palabras hermosas de gratitud y demás y les dio algún obsequio y les dijo que prefería no seguir adelante en el camino con ellos y dejó claro que por el hecho a cambio de que lo hubieran traído él ya había pagado el precio razonable porque los había servido durante todo el camino y así se despidieron y entonces fue y se ofreció como sirviente como asistente en los de un dueño de casa y se sabe que los asistentes los sirvientes la gente las órdenes de otros al principio tienen que arrendar sus esfuerzos por salarios menores a los a los correctos a los dignos hasta que como solemos decir pagan derechos de piso y entonces pasa a entrar a trabajos menos duros y salarios más razonables y entonces sucedió que nuestro jajam se empleó como asistente en lo de un dueño de casa en lo de un baalbaid y este baalbaid lo hacía hacer trabajos muy pesados y lo enviaba a lo de grandes señores a llevarles mercancía mercancía muy pesada y difícil de trasladar como suelen hacer los asistentes los sirvientes y el trabajo se le hacía a él espantosamente pesado no se sentía bien con ello a veces incluso le tocaba cargar cargas enormes de mercadería en su vida a puntos muy altos y se le hacía espantosamente duro y amargo trabajar así y entonces pensó siendo que era un filósofo y un hombre de entendimiento pensó y se preguntó qué tengo que ver yo con un trabajo con este siendo que de verdad el propósito fundamental de tener parnazada de tener dinero es solo para llegar al objetivo final que es tomar una mujer en matrimonio y a partir de ahí ganarse uno la vida de modo digno y criar una familia etcétera yo todavía en realidad puedo puedo mirar sobre semejante objetivo como algo que está en el futuro pero que no tengo por qué ahora mismo ir hacia ello de pronto bueno está bien en el correr de los próximos años me lo voy a proponer pero para qué me voy a tener que romper tanto ahora y esforzarme tanto ahora mejor ahora va a ser para mí seguir caminando vagando por la tierra conociendo distintos países y satisfaciendo mis ojos en el mundo empezó a caminar por el mercado otra vez y vio que en un gran carruaje viajaban comerciantes y les preguntó ¿hacia dónde viajan ustedes? y le contestaron a Lagorno a Ligorno me llevarán hasta ahí les preguntó les respondieron sí y lo recibieron con ellos y llegó a Ligorno y desde allí viajó a Italia y de Italia a España y entre una cosa y otra viviendo todas estas experiencias pasaron varios años y por medio de estar conociendo distintos países y culturas y gentes se fue haciendo más y más sabio el jajam y pensó para sí mismo ahora al cabo de tantas vueltas es tiempo de empezar a pensar en el objetivo real de la vida y empezó a pensar con su filosofía qué hacer y resultó recto a sus ojos empezar a aprender algún buen oficio y entonces fue a aprender el oficio de orfebre para trabajar en oro ya que se trata de un trabajo grande importante y que produce cosas bellas y hay en él sabiduría y se está todo el tiempo familiarizado cercano próximo a la riqueza y era un hombre de gran entendimiento y era un filósofo y no tuvo que estudiar y entrenarse en el oficio varios años sino que apenas un cuarto de año le alcanzó para aprender todos los secretos del oficio y se convirtió en un orfebre artesano muy 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 bueno y era experto en el trabajo en la orfebrería aún más que aquel que le había enseñado y que le había transmitido el oficio luego pensó consigo mismo aún cuando pensó consigo mismo aún cuando ya tengo un oficio caramba de pronto eso no alcanza para todo lo que hay que hacer en todo caso es mejor aprender un segundo oficio porque a veces una actividad es muy importante hoy y deja de hacerlo mañana y es mejor tener un reemplazo para lo que uno hace por si llegara a hacer falta entonces fue y entró como aprendiz en lo de un steinschneider un pulidor de piedras un pulidor de piedras preciosas y tallador y siendo que él era tan inteligente y aprendía tan fácil y tan rápido logró conocer y tomar para sí todos los secretos del oficio de pulidor y tallador de piedras en muy poco tiempo apenas en otro cuarto de año y luego de eso entonces volvió a pensar y preguntarse con su filosofía y se dijo a sí mismo aún cuando de verdad ya tengo tengo dos oficios y dos oficios buenos e importantes pero quién sabe cuánto van a valer esos oficios mañana o pasado o en cualquier momento es muy importante que aprenda algún oficio de esos que son siempre pero siempre importantes y con todo su entendimiento y su capacidad de razonar y con su filosofía decidió entonces que lo mejor que podía estudiar para siempre ser necesario era medicina y entonces se puso a estudiar medicina y se convirtió muy pronto ya que era tan inteligente y tan rápido para comprender antes de estudiar medicina sabía que tenía que estudiar latín y distintas sabidurías de la filosofía y logró completar toda su formación como médico también en apenas un cuarto de año y se convirtió en un doctor importante y muy pronto también reconocido y filósofo experto en todos los saberes pero más adelante lo que empezó a suceder una vez que le había llegado a esa grandeza de sabiduría empezó a suceder que todo lo que había alrededor suyo el resto de las personas etcétera todo era como nada nada tenía valor en realidad ante sí porque su sabiduría era tan impresionante y él apreciaba tanto su propia sabiduría también eso de que era un enorme orfebre y aparte de un gran orfebre era también un experto punidor y tallador de piedras preciosas y también era un doctor afamado por su medicina todo eso para sí mismo era tan grandioso que todo el resto de las personas le parecían sin importancia alguna no había nada que hacer con ellas lo único que le quedaba era una soledad espantosa y entonces decidió que era el momento de encaminarse por fin hacia el objetivo y hacerse de una mujer tomar una mujer por esposa y construir una familia y se dijo a sí mismo si llego a tomar mujer de aquí donde me encuentro ahora quién sabe qué será de mí me voy a quedar en este lugar y voy a estar perdido de toda la gente que conozco qué será de mí mejor pasados tantos años iré volveré a mi país volveré a mi casa para que vean todos alrededor cuánto cuánto crecí cuánto me engrandecí que en qué maravilla de hombre sabio me he convertido y ahora que vivo en esta grandeza enorme todos me van a admirar y entonces fue y viajó de retorno a su casa y tuvo mucho sufrimiento muchas frustraciones en el camino porque él era muy sabio y sabía muchísimo y sus pensamientos eran tremendamente elevados y entonces no encontraba con quién hablar y no había ningún alojamiento de todos los lugares en los que debía alojarse en el camino no había ningún lugar que fuera a su gusto porque en todos lados se encontraba siempre algún error algún fallo en todos lados se encontraba algo por lo que estar descontento y entonces tenía enormes sufrimientos y se sentía cada rato muy pero muy mal con su suerte pero vamos a dejar por un instante ahora la vida del jajam de entre nuestros dos amigos el jajam el sabio el inteligente y el tam el ingenuo el simple el completo vamos a dejar entonces de lado por unos instantes la historia del jajam y vamos a empezar a contar qué pasó entre tanto con el tam con el simple el sencillo el tam habíamos dicho hace un rato que aprendió el oficio el oficio de zapatero y siendo que era un muchacho sencillo de pensamiento muy básico y no especialmente esforzado le costó mucho tiempo aprender el oficio y aún cuando le llevó mucho más tiempo que la normalidad de la gente aprender el oficio tampoco lo aprendió completo tampoco lo aprendió de un modo de verdad perfecto especial excelente digamos y tomó una mujer por esposa y vivía básicamente ganaba el sustento de su hogar con su trabajo como zapatero y siendo que era un hombre sencillo un hombre simple un hombre tam no era muy experto en su oficio como para ganar mucho dinero con las obras que hacía etc sino que trabajaba mucho pero recibía recibía parnaza recibía sustento en una medida muy pequeña en realidad y siempre estaban apretados de plata en la casa y no tenía y no tenía tiempo de tanto que tenía que trabajar para conseguir esa parnaza mínima para el hogar no tenía tiempo siquiera de sentarse a comer mismo sino que siempre tenía que estar sentado trabajando en su banco de zapatero porque su dominio del oficio no era muy bueno y entonces le pagaban muy mal por su trabajo y entonces mientras trabajaba mientras hacía agujeros con el cincel en el cuero y cosía y entonces ponía y sacaba de un lado y del otro el hilo para coser los trozos de cuero como suenan los solos zapateros entonces aquí y allí mordisqueaba un trozo de pan y comía y tenía la costumbre de estar siempre pero siempre en una enorme alegría este hombre vivía contento pese a todo lo extraño que pueda resultar a partir de lo que acabamos de contar de él este hombre vivía siempre contento y siempre estaba lleno de alegría en todo lo que hacía y en todo lo que decía y en todo lo que respondía y en como recibía cada experiencia que le tocaba recibir y tenía mirad que maravilla y tenía todos los alimentos y todas las bebidas y todas las prendas de vestir y de pronto él iba y le decía a su mujer esposa mía dame de comer y ella venía y le daba un trocito de pan y lo comía y entonces decía otra vez esposa mía dame dame la salsa con los porotos y las lentejas y ella le cortaba otro trocito de pan y se lo daba y él lo comía y entonces él él alababa con gran alegría y decía oh cuán bello y qué bueno y qué rico que es este plato de salsa con porotos y así le ordenaba entonces a su esposa que le diera la carne y el resto de los platos que tenían disponibles y todo lo demás que podía llegar a querer comer y ante cada nuevo plato que él pedía ella le daba otra vez un trocito de pan apenas un trocito de pan y él se deleitaba increíblemente con cada trocito de pan y lo alababa alababa no al trocito de pan alababa a lo que había pedido el plato que había pedido y que le había sido entregado concentrado en apenas un trocito de pan y decía cuán bueno que era y qué bien que estaba preparado mejor que nunca y hablaba como si de verdad estuviera comiendo aquello que acababa de pedir y no otra vez más otro trocito de pan y de verdad sentía cuando comía sentía en el paladar al comer cada trocito de pan el sabor de cada plato y plato que acababa de pedir de cada plato y plato que deseaba probar y todo ello era por mérito de su simpleza de su inocencia de su ingenuidad y de la enorme alegría que brotaba de dentro de sí entonces bastaba con que él deseara un plato de comida en especial para que el sabor de ese plato ya se pegara a su paladar y entonces de igual modo sucedía que él ordenaba a su esposa esposa mía dame aguardiente de beber y ella le daba agua y él entonces alababa y se ponía contento y decía todas las cualidades bellísimas que tenía ese aguardiente que acababa de recibir y le pedía dame miel y ella le daba agua y él ensalzaba y alababa la miel de igual modo y le pedía dame vino y demás y ella siempre le daba agua y él se deleitaba y alababa y ensalzaba cada bebida que recibía como si de verdad estuviera bebiendo lo que había pedido y sucedía lo mismo con sus prendas de vestir resulta que ambos él y su esposa tenían en sociedad un único pelts un único abrigo de piel para defenderse del frío y se turnaba en usarlo y entonces él de pronto decía esposa mía dame el pelts para ponerme y eso se le pedía cuando necesitaba vestirse un pelts un abrigo de pieles por ejemplo para ir al mercado y ella le daba pero a veces él necesitaba ir a algún lugar al que hay que ponerse un tulip un tulip es un sobre todo sobre todo más elegante y entonces él le decía a su esposa esposa mía dame el tulip y ella le daba el pelts que era el único que tenían y él se deleitaba poniéndose el pelts y decía que hermoso que es mi tulip que bien que me veo que elegante y a veces tenía que ponerse un kaften un kaften un saco largo y brilloso de fiesta o solemne cuando por ejemplo iba al Beit HaKneset para Shabbat y entonces le ordenaba a su esposa mujer dame mi kaften y ella le daba el pelts que era lo que había y él ensalzaba lo que acababa de recibir y se ponía alegre y feliz y decía que hermoso y que bello que es mi kaften y ni hablar cuando era la ocasión de ponerse una yupa que es un sobre todo especialmente especialmente lujoso y elegante para ir a ocasiones muy festivas y entonces él le pedía a su mujer que le diera la yupa para vestirse y ella le daba el pelts y entonces él también se alegraba y ensalzaba y se deleitaba y se sentía increíblemente feliz poniéndose el pelts como si fuera la yupa y entonces decía cuán hermoso y cuán bello es este yupa y así del mismo modo se conducían todos los órdenes de la vida y siempre estaba repleto de felicidad de alegría y de agradecimiento cuando terminaba de hacer un zapato y siempre le quedaban como si fuera tres puntas porque no era muy experto y cometía fallos entonces tomaba el zapato que siempre era imperfecto lo tomaba en su mano y alababa el zapato y decía y se deleitaba se deleitaba de solo mirarlo y decía mira mujer mía que hermoso y que maravilloso es este zapato que dulce que es este zapato cuánto cuánto es este zapato como si fuera como si fuera de miel y azúcar y ella le preguntaba entonces siendo así por qué por qué sucede que el resto de los zapateros reciben tres monedas de oro por cada par de zapatos que hacen y tú recibes apenas una moneda y media y él le respondía que tengo que ver yo con eso eso es el zapato que él hizo es su obra y este zapato que hice yo es obra mía y aún más por qué tenemos nosotros que hablar o que referirnos a otros que tiene que ver eso con nosotros que nos vamos a poner a pensar cuánto y cómo gano yo lo que gano y y vamos a hacer cuentas el cuero cuesta tanto y el pegamento y los cordones etcétera etcétera y y qué nos importa todo eso de verdad lo que hay es que yo gano de mano a mano diez monedas grandes y qué me importa yo qué es lo que ganan otros en su paso de mano a mano de los materiales hasta que venden un zapato completo y en realidad estaba siempre lleno de alegría y lleno de gratitud y no le importaba nada de eso él hacía el trabajo que tenía que hacer y y los resultados de ese trabajo eran para él como si tuviera el mundo entero en sus manos pero entre el resto de los hombres a veces les tocaba sufrir desprecio porque los hombres groseros los hombres que gustan reírse del prójimo etcétera encontraban en él un lugar adecuado para volcar sus apetitos encontraban de quién burlarse porque parecía a ojos de ellos me resultaba un loco entonces venían hombres y empezaban a conversar con él pero solamente para burlarse de él y nuestro Tam el hombre simple sencillo completo les advertía solo sin burlas si quieren conversar conmigo solo sin burlas y entonces cuando le respondían que sí que sin burlas aceptaba las palabras de ellos y comenzaba a conversar con ellos y no quería profundizar en pensamientos muy profundos porque eso también de alguna manera es burla es payasería hablar de lo que uno no entiende porque era un hombre simple y cuando él notaba que la intención de ellos era de ser graciosos de burlarse les decía ¿qué va a ocurrir si algún día ustedes son más sabios que yo? el día que seas más sabio que yo en realidad serás un tonto porque ¿qué soy considerado yo a tus ojos? un tonto y cuando seas de verdad más sabio que yo entonces de verdad vas a ser un tonto pero mientras pasaban todas estas cosas y así vivía como acabamos de contar siempre lleno de alegría y felicidad y regocijo el tam el hombre simple y sencillo en la aldea en la ciudad en que había nacido de pronto empezó a oírse un gran bullicio un rumor que creció y creció según el cual el amigo de él el jaján el sabio inteligente el filósofo está en viaje y llega de retorno a su ciudad con grandiosidad y con enorme sabiduría y con mucho éxito tras de sí y entonces corrió el tam corrió el hombre sencillo al encuentro de su viejo amigo con una gran alegría y le dijo a su mujer por favor dame urgente la yupa tengo que ir tengo que ir al encuentro de mi amigo para verlo y ella dio el pelt como siempre y él salió corriendo al encuentro de su amigo y el jaján el sabio venía de viaje venía hacia su ciudad con varios carruajes con enorme grandeza rodeado de un halo de fama y vino a su encuentro del tam el hombre sencillo y le preguntó con amor le preguntó cómo estaba con enorme alegría y le dijo hermano mío querido qué es lo que haces bendito sea que te ha traído hasta aquí y bendito sea que yo tengo la oportunidad de verte y el jaján este jaján que nada existía fuera de sí mismo en el mundo porque nada parecía estar a su altura ni hablar un hombre como este su viejo amigo que parece un loco aún así aunque le parecía un loco desdeniable por completo en honor de aquel amor de juventud que los había unido tan grande lo trajo coincido lo trajo hacia sí y viajó junto a él hacia dentro de la ciudad y a lo largo de los años que el jaján había estado fuera los dos dueños de casa los dos padres de ambos del jaján y del tam habían fallecido y habían dejado sus casas que era lo único que les había quedado en herencia y el tam el hombre sencillo que estaba en ese lugar estaba en su ciudad en aquel momento entró a la casa de su padre y la heredó y se instaló en ella y el jaján en cambio que estaba dando vueltas por los distintos países y culturas no había nadie en ese momento en la ciudad que recibiera en herencia la casa de su padre de modo que la casa de su padre quedó abandonada y de a poquito se fue deteriorando y viniendo hacia abajo hasta que no hasta que no quedó de ella nada y el jaján entonces no encontró a dónde llegar en su ciudad a dónde instalarse y entonces fue a una ajsania fue a un hotel y allí la pasó muy mal y tenía un espantoso sufrimiento y frustración todo el tiempo porque el hotel no tenía el nivel del lugar en el que él quería vivir nada era lo suficientemente fino y elegante y refinado como para estar al nivel de su sabiduría y su dignidad y el hombre sencillo el tam encontró para sí mismo qué hacer y corría y iba todo el tiempo de su casa hacia donde se encontraba el jaján hacia donde se encontraba su viejo amigo el sabio el inteligente con amor con alegría y veía que su amigo el jaján sufría espantosos sufrimientos por el lugar en el que residía por el hotel y le dijo un día el hombre simple el tam a su amigo el jaján hermano mío por favor ven sube a mi casa y quédate quédate conmigo y yo voy a voy a amontonar todas mis pertenencias en un espacio pequeño y todo mi casa está todo está todo ante ti a tu servicio para que lo aproveches y lo disfrutes y le pareció bien al jaján al sabio mudarse a lo del tam y entró a su casa y se instaló en ella el sabio de todos modos vivía permanentemente con enormes sufrimientos porque se corrió la voz que era un gran sabio y era un gran artesano de la orfebrería y de y de el tallar y el pulir piedras preciosas y que era un gran doctor un gran médico y entonces venía y le encargaban trabajos en cualquiera de sus oficios todo el tiempo y entonces vino por ejemplo un gran ministro y le ordenó que le hiciera un anillo de oro y le hizo un anillo de oro hermosísimo y grabó en él dibujos por medios y por caminos maravillosos y grabó en él un árbol que era especialmente bellísimo especialmente maravilloso y vino el ministro y no le gustó en absoluto el anillo y él tuvo sufrió unos sufrimientos espantosos por ello porque él sabía en su interior que si por ejemplo ese anillo lo hubiera hecho lo estuviera mostrando en España o en cualquier otro de los lugares importantes que él había visitado todos se maravillarían de él pero aquí al ministro no le gustaba y otra vez le pasó que vino otro gran ministro y le trajo una piedra preciosa especialmente cara que vino de muy lejos y le trajo otra piedra preciosa con un dibujo grabado y le ordenó que el mismo dibujo que estaba grabado en la segunda piedra lo grabara en la primera y él hizo el dibujo lo reprodujo de modo perfecto salvo un detalle ínfimo que ninguna otra persona podía llegar a advertirlo solo él lo podía advertir y vino el ministro y recogió su piedra preciosa con el grabado y le gustó especialmente y se fue muy contento pero el sabio del hombre que lo había hecho caramba sufrió espantosamente y sintió una frustración horrible por el error ínfimo que había cometido y se dijo es increíble que tanta pero tanta es mi sabiduría y de repente igual tengo que cometer errores y lo mismo le pasaba con el ejercicio de la medicina de repente le pasa que acude un enfermo y le da y le da una medicación que él sabe él sabe de modo perfecto que que si de verdad le está destinado a este enfermo vivir sin lugar a dudas de modo absoluto esta es la medicina que lo va a sanar porque es una medicina especialmente maravillosa pero de pronto sucede que el enfermo muere y todos dicen alrededor que el enfermo murió por causa del médico y él sufría espantosamente por ello y otras veces pasaba que le daba una medicación a un enfermo y el enfermo sanaba y entonces decían alrededor que era casualidad que se sanó porque si y no por la medicación que le había dado y él sufría horriblemente por ello y lo mismo le sucedía cuando necesitaba vestirse él no quería vestirse de cualquier manera era un hombre de gran cultura que había conocido muchos países y era ducho en oficios y en lenguas entonces llamó al sastre y se esforzó junto con el sastre hasta que le enseñó exactamente cómo era el traje que él deseaba vestir tal como él sabía tal como había visto en otros países y entonces el sastre se esforzó y se esmeró y hizo la prenda de vestir tal como él se la había pedido solo que un ala del frac que se llama Lepi cometió un pequeño error en ella y no la cortó exactamente bonito como el jajam le había pedido y entonces el jajam se sentía espantosamente desdinchado al vestir esa ropa porque él sabía que aún cuando acá eso se ve muy bello muy hermoso en comparación porque la gente de este lugar no entienden de trajes de categoría pero si yo estuviera vestido así en España con este Lepi entonces todos se burlarían de mí y me vería y me vería como uno como uno de esos hombres de quienes se burlan todos y así se encontraba él siempre triste amargado frustrado lleno de sufrimientos y su amigo el hombre tan el simple corría a cada oportunidad que tenía donde su amigo el jajam iba con alegría y lo hallaba siempre que estaba sufriendo y estaba lamentándose y lleno de frustración y le preguntó una vez no entiendo eres sabio eres inteligente eres enormemente rico ¿por qué sufres tanto siempre? es que mírame a mí yo estoy siempre lleno de alegría para mí para mí está siempre todo bien y el jajam el sabio el inteligente lo miraba y y se reía de él y le parecía que el tam estaba loco estaba sencillamente loco y le respondía al tam fíjate que y le respondía el tam el hombre simple al sabio y le decía tú te ríes pero fíjate que las gentes normales las gentes comunes por ahí afuera que se burlan de mí ellos son tontos porque como si ellos fueran más sabios que yo todo lo contrario ellos ellos son tontos porque yo vivo feliz y ellos no fíjate alguien tan sabio como tú fíjate alguien tan sabio como tú lo feliz que podrías ser tú si yo que soy tan simple soy feliz lo feliz que podrías ser tú que entiendes y entonces el tam el hombre simple y sencillo que amaba a su amigo el sabio y no entendía por qué este sufría lo bendijo y le deseó que a Shem dé la oportunidad que un día llegues a mi nivel le dijo el tam el hombre simple a su amigo el sabio y le respondió el jajam y le dijo eso puede llegar a ocurrir que yo que yo llegue a tu nivel que que me sea quitada mi mente que me sea quitada la inteligencia no lo quiera Shem o que o que me enferme el jajam y me vuelva loco porque que cosa eres tú tú eres un loco llegar a tu nivel implica volverme loco y olvidar todo lo que sé pero que tú que tú llegues a mi nivel eso es imposible de ningún modo que tú llegues a ser sabio como yo le respondió el tam le respondió el hombre simple en manos de Hashem en manos de Hashem todo es posible y puede ocurrir de un instante para el siguiente en un pestañeo que yo de verdad sea sabio como tú que yo llegue a tu nivel y se rió de él el jajam se rió de él el sabio durante largo rato y aquí que estos dos hijos de aquellos dos hombres millonarios que cayeron en la miseria pasaron a ser conocidos por todo el mundo por el hecho de estar juntos siendo tan opuestos entonces el sabio el jajam era conocido con el apodo jajam y el tam el simple era conocido con el apodo del tam y aun cuando hay muchos hombres sabios inteligentes jajamim y muchos hombres tamim simples sencillos inocentes en el mundo aun así acá en el hecho de que ambos estaban juntos y en relación y la paradoja era tan evidente y se trataba de dos personas que se habían criado juntos que habían estudiado juntos y uno se había convertido en un sabio tan grande y el otro era un hombre tan pero tan inocente especialmente por eso los apodaron a uno como el jajam y al otro como el tam cada uno en oposición a su amigo y en el libro que registra en el estado a la población en su ciudad se registraba entre otros datos también el apodo con que era conocido a cada uno de los pobladores y entonces a este lo registraron con el apodo de jajam y a este otro con el apodo de tam y un día el rey decidió revisar los registros de su población y de pronto encontró que había dos hombres registrados con el apodo de jajam y de tam de sabio de sabio y de inocente y uno en relación con el otro y le resultó especialmente interesante al rey que es esto que tenemos dos personas uno al lado del otro a uno lo apodan el sabio y el otro lo apodan el simple y entonces de pronto el rey apeteció conocerles apeteció encontrarse con ellos y pensó el rey si los mando a buscar de repente así como así con la orden de que acudan ante mi caramba que va a ocurrir que el sabio por fuerza del susto va a perder la inteligencia como si fuera va a dejar de actuar con inteligencia porque va a actuar por el susto y el tam el sencillo puede que se enloquezca de temor al descubrir que de repente el rey le ordena acudir ante el entonces pensó el rey y decidió mandar un hombre sabio ducho en todos los saberes como enviado hacia el jajam y mandar un hombre simple un tam como enviado como mensajero hacia el tam solo que era muy difícil encontrar un hombre tam en la capital del reino donde todos se acostumbran donde es habitual que todos sean personas muy cultas inteligentes y sabias pero hay un único tam en la capital del reino hay un único hombre simple e inocente en la capital del reino que es el ministro responsable de los tesoros el ministro del tesoro a quien se lo elige simple e inocente especialmente para que no se trate de alguien con especial inteligencia y con muchas vueltas y sabiduría que se encuentre a cargo del tesoro y por culpa de los experimentos a que nos lleve o las ideas a que nos lleve su gran sabiduría y su ciencia termine perdiendo los tesoros del reino entonces ministro del tesoro para ministro del tesoro toman a un tam a un hombre simple un hombre inocente y entonces llamó el rey a un sabio de la corte y al único hombre simple y sencillo que había en la corte que es el ministro del tesoro y nos envió como mensajeros a estos dos hijos de aquellos dos hombres que cayeron de la riqueza de la miseria al jajam y al tam y dio en sus manos cartas para cada uno de ambos y también les dio una carta especial para el gobernador de la provincia en que estos muchachos vivían y ordenaba al gobernador de la provincia en su carta que el gobernador mismo envíe agregue cartas suyas en su propio nombre al jajam y al tam para que no para que no teman por el pedido del rey de acudir ante el y les escriba que no tienen la obligación de ir donde el rey que no es una orden que el rey no decreta hacerlo llevar donde el sino que solo depende de la voluntad y el deseo de ellos si ellos quieren acudir donde el rey es importante que sepan que el rey desea verlos y entonces viajaron los dos mensajeros viajaron los dos mensajeros el sabio y el inocente el jajam y el tam y llegaron donde el gobernador de la provincia y le entregaron la carta y preguntó el gobernador acerca de estos dos muchachos el jajam y el tam y le explicaron para tener antecedentes antes de escribir la carta y le explicaron que el jajam es davka es especialmente un hombre increíblemente sabio que domina oficios y es enormemente rico etc y el tam el hombre simple que se crió con el otro es especialmente inocente y tiene una vida especialmente plena y tiene todas todas esas vestimentas todas ellas adentro del pelz porque siente que viste lo que él quiera vestir en el momento cada vez que se pone el pelz y además es lo mismo que le sucede con los alimentos y la bebida etc y se asesoró el gobernador y pensó que sin duda no es una buena idea traer al tam al hombre sencillo ante el rey vistiendo un pelz un abrigo sencillo como ese entonces le mandó a hacer prendas de ropa lujosas elegantes dignas para presentarse con ellas ante el rey y puso todas esas ropas todo ese guardarropa nuevo en el carruaje que debía llevar al tam donde el rey y les dio a ambos mensajeros las cartas que el rey le había ordenado dar para el jajam y el tam y viajaron los mensajeros y llegaron a la ciudad en que el jajam el sabio y el tam el inocente y sencillo vivían y les entregaron las cartas el jajam le entregó al jajam la carta del rey y la carta del gobernador y el tam le entregó al tam la carta del rey y la carta del gobernador y entonces el tam el hombre sencillo ni bien le llegó la carta la abrió y le dijo al otro tam al otro hombre sencillo e inocente el mensajero que se le había traído yo no sé que está escrito aquí por favor lee esta carta para mí le respondió el mensajero tam al tam te voy a contar oralmente lo que está escrito allí dice que el rey quiere el rey está deseoso de que vayas donde él preguntó enseguida el tam no preguntó pidió por favor el tam solo por favor sin burlas le respondió el mensajero por supuesto lo que estoy hablando es verdad sin ninguna burla y entonces se llenó se llenó más de alegría que lo habitual el hombre tam el hombre simple el inocente y corrió y le dijo a su esposa mujer el rey mandó llamarme y ella le preguntó por qué y para qué y él no tuvo nada que contestarle pero solamente se despidió de ella y se apresuró con gran alegría y corrió y viajó con el mensajero inmediatamente para llegar donde el rey y entonces entró al carruaje y se sentó dentro del carruaje que le estaba destinado y encontró ahí los trajes especialmente elegantes y de calidad que el gobernador allí había puesto y su felicidad creció y creció entre tanto llegaron al rey acusaciones contra el gobernador según las cuales él cometía injusticias y hacía cosas que no debe hacer un gobernador y el gobernador y el rey entonces decidió despedirlo y pensó el rey entonces que la mejor idea era poner también como gobernador no solo como ministro del tesoro también como gobernador un hombre tan un hombre verdaderamente inocente recto pleno porque el tan el hombre inocente va a conducir al país con verdad y con rectitud especialmente porque él no sabe de grandes sabidurías de grandes ciencias no tiene inventos especiales tiene instinto de bien no más y entonces decidió el rey ya que había mandado llamar al tam y el tam había salido del camino decidió aún antes de conocerlo decidió nombrar al tam que iba en camino hacia él gobernador de la provincia y entonces envió la orden que cuando llegara a la capital de la provincia en camino hacia el rey ya se supiera allí que él debía ser ordenado nombrado gobernador y ordenó el rey entonces que cuando él pasara por las puertas de la ciudad capital de la gobernación y llegara a las a las puertas mismo de la ciudad todos se pararan en su honor y interrumpieran su paso y lo frenaran y lo demoraran y entonces lo coronaran con su nuevo cargo y lo convirtieran en gobernador de la ciudad y así ocurrió y así ocurrió y así ocurrió y y así acababa de ponerse por primera vez esos trajes tan elegantes después de hacerse leer la carta del rey y de repente al llegar a la capital de la provincia lo nombraron gobernador y entonces en medio de que lo están nombrando gobernador él solo una cosa pidió por favor sin burlas y le respondieron por supuesto aquí no hay ninguna burla esto es de verdad y entonces se convirtió el tan el zapatero que no había terminado de aprender su oficio bien en gobernador de la provincia y ahora entonces que cambió su suerte que cambió su sino y el buen sino despierta la inteligencia y hace a las personas sabias entonces empezó a entender más que antes su mente se puso más rápida y más chispeante pero aún así aunque empezó a aprender sabidurías y empezó a comprender ciencias aún así no se sirvió de nada de ello en su trabajo de gobernador sino que siguió conduciéndose con inocencia y con rectitud como desde siempre y condujo los destinos de la provincia entera con inocencia con verdad con rectitud y nadie pudo encontrar en él en ningún momento nada torcido nada injusto nada hecho de modo que pudiera despertar sus pechas porque para dirigir una provincia para dirigir un estado no hace falta una gran inteligencia ni en dominio de muchas ciencias sino especialmente en rectitud e inocencia y cuando venían de repente dos ante él para que dirimiera una cuestión él con sencillez decía tú tú eres inocente tú eres culpable tú eres acreedor tú eres deudor de acuerdo a su modo inocente y apegado a la verdad de ver las cosas sin ningún tapujo ni pensamiento torcido y así conducía todo con verdad poco a poco a medida que lo fueron conociendo el estado la provincia que él dirigía toda su población le quería tenía asesores que lo le amaban de verdad y por el amor que profesaban por él uno de sus asesores le aconsejó sin duda pronto vas a ser convocado frente al rey como se acostumbra como acostumbra ocurrir con todos los gobernadores porque él ya te mandó buscar y y él te nombró gobernador de modo maravilloso y siempre sucede que de tanto en tanto un gobernador tiene que acudir donde el rey y entonces aún siendo que tú eres un gobernador perfectamente recto perfectamente cayer y no va a hallar en ti ningún yerro y nada torcido y nada como no debe ser en el modo que conduces el país aún así debes saber que el rey cuando habla acostumbra ir de tema en tema y de cuestión en cuestión y conversar acerca de distintas ciencias y sabidurías y utilizar diversos idiomas con sus interlocutores y por consiguiente es una buena idea y es algo que corresponde que seas capaz de estar a la altura del modo en que el rey se va a dirigir a ti y por eso es bueno me parece buena idea empezar a enseñarte sabidurías y ciencias y también idiomas y el tam le pareció le pareció una idea preciosa y le pareció correcto y le hizo muy feliz la oferta y entonces le dijo entonces se dijo a sí mismo ¿qué me importa? ¿qué podría dañarme? aprender sabidurías y ciencias y lenguas y enseguida entonces se acordó cuando su amigo el jajam su amigo el sabio le había dicho que no hay la más mínima posibilidad de que él algún día llegara de que el tam llegara algún día a su nivel en sabiduría y a estudiar y aprender todo lo que él había estudiado y aprendido el jajam y es aquí que ya se encuentra en camino ya está aprendiendo sabidurías y ciencias e idiomas y aún así a medida que fue enriqueciendo su intelecto con todo lo que los hombres sabios saben no utilizaba en absoluto en su conducción del país en su conducción de los destinos de su provincia nada de todos esos saberes sino que seguía conduciéndose con Tmimut con inocencia como desde un inicio y entonces pasado un tiempo efectivamente llamó al rey a que el tam el gobernador se presentara ante él y él viajó donde el rey y conversó el rey con el tam con el hombre simple con el hombre pleno empezó conversando con él cuestiones relativas a la conducción de la provincia a la conducción del estado y a joven el plácito a ojos del rey a joven el plácito ante el rey todo lo que él le contestaba todo lo que él respondía y los pensamientos del tam porque veía el rey que el tam se conducía con rectitud y con gran verdad sin engaños de ningún tipo y entonces empezó el rey a hablar de distintos temas para probarlo y empezó a traer a colación sabidurías ciencias a mencionar cuestiones en otros idiomas y es aquí que el tam el hombre simple gobernador él respondió dignamente le respondió a la altura de lo que el rey decía y eso le pareció cada vez mejor al rey y le agredó sobremanera y se dijo yo veo que yo veo que es enormemente sabio y sin embargo se conduce con semejante inocencia y le pareció maravilloso al rey esa combinación del saber pero la inocencia al conducirse al conducirse y entonces el rey decidió que quería tenerlo más cerca que quería beneficiarse de las cualidades de este hombre del tam y entonces lo nombró superministro del reino lo nombró ministro por sobre todo los otros ministros y ordenó que se le preparara un lugar especial un palacio con murallas adecuadas en derredor y especialmente bellas y esmeradas y llenas de adornos y le dio un documento que testimoniaba su nombramiento como ministro por sobre todo los ministros y así fue que de repente se convirtió en el hombre más poderoso del reino después del rey y recibió con vigencia plena su nombramiento y empezó a vivir en su nueva función y entre tanto su viejo amigo el jajam el sabio le llegó también la carta del rey como vimos antes y miró y dijo al mensajero jajam también sabio también que se le había traído aguarda duerme tú aquí quédate a dormir y conversaremos mañana y tomaré una determinación a la noche hizo para él preparó para él un gran banquete y estaban sentados en el banquete disfrutando de comida y bebida y entonces el jajam el sabio el que tanta ciencia dominaba comenzó a filosofar y dijo preguntó al mensajero también sabio y también culto ¿qué es esto? ¿qué cosa puede ser que un rey como este grandioso me mande a buscar a mí que que no soy nada que estoy aquí en una ciudad perdida en medio de la nada que soy tan pequeño y osurado ¿qué soy yo para que el rey me mande a buscar? ¿acaso es sabido que que un rey como este que tiene todo un gobierno tan impresionante y tanta grandeza y yo que soy así de pequeño frente a un rey aterrador en su grandeza ¿cómo se puede entender que semejante rey me mande a buscar a mí? ¿puedo pensar? ¿acaso me mandó a buscar por mi sabiduría? ¿por mi sabiduría acaso ¿qué soy yo frente al rey? ¿acaso el rey no está rodeado de grandes sabios de personas inteligentes y preparadas? y sin duda el rey mismo es un hombre enormemente sabio y entonces ¿para qué me va a buscar a mí? y su perplajidad aumentó y aumentó y su incertidumbre también crecía y entonces siguió pensando y le dijo al mensajero al mensajero también sabio y culto que le había traído la carta mira piensa bien lo que te voy a decir yo creo que en realidad forzosamente la cuestión se entiende del siguiente modo no hay rey no hay un rey en el mundo en absoluto y todo el mundo están errados porque creen en esa tontería de que hay un rey y mira bien y comprende le dijo ¿cómo puede ser que todos los hombres del mundo toda la gente normal se entreguen a sí mismos por completos a las órdenes de una sola persona que es el rey no cabe duda de que no hay rey en absoluto le respondió el mensajero jajam también y le dijo pero pero mira es aquí que yo te traje personalmente una carta del rey y el jajam preguntó al mensajero recibiste tú mismo esa carta de la mano del rey en persona y lo respondió el mensajero no otro hombre me trajo la carta en nombre del rey le respondió el jajam ahora mira tú con tus propios ojos y fíjate que mis palabras son correctas y sinceras he aquí que no hay rey en absoluto tú traes una carta del rey pero no conoces al rey y fue y le preguntó otra vez dime tú vives naciste y vives y creciste en la ciudad de la realeza y creciste ahí durante toda tu vida ¿verdad? dime ¿acaso has visto en toda tu vida alguna vez al rey? y le respondió el mensajero ¿no? porque así mismo había sido ¿sí de qué? no cualquiera puede ver al rey y el rey pocas veces se ha visto en público le respondió le respondió el jajam el sabio otra vez y le dijo ahora ve y presta más atención todavía fíjate que tú has vivido toda la vida en la misma ciudad en que se supone que está el rey y nunca lo viste fíjate hasta qué punto tengo razón y de verdad no hay rey en absoluto ¿qué? porque fíjate que ni siquiera tú que vives ahí cerca ni siquiera tú has visto al rey jamás entonces el jajam el sabio cree que tiene razón absoluta acaba de probar del hecho de que afirma incluso el mensajero que vive en la misma ciudad que es capital de todo el reino donde está el palacio real y donde vive el rey él tampoco vio nunca al rey eso es señal de que el rey no existe nuevamente preguntó entonces el mensajero que también era un jajam también era un sabio preguntó a nuestro jajam pongamos por caso que tienes razón que no hay rey entonces ¿quién conduce los destinos de la nación? le respondió el jajam eso te lo voy a explicar de modo muy muy claro basta con que quieras saberlo porque yo soy experto en este tema porque estuve deambulando por muchos países y aprendiendo muchas culturas y estuve por ejemplo también en Italia y así resultó que era la costumbre allí que hay 70 ministros 70 ministros que suben al poder y conducen los destinos del país durante un tiempo determinado y después son cambiados por otros 70 ministros etcétera y de este modo el poder es repartido distribuido y ejercido por turno entre todos los hijos del país entre todos quienes viven allí y las palabras del jajam las dudas que el jajam instilaba acerca de la existencia del rey la certeza del jajam de que no había rey en absoluto empezó a penetrar la conciencia del mensajero que también era jajam que también era sabio hasta que el mensajero se dio por vencido y se dejó convencer y decidieron juntos determinaron que sin lugar a dudas no existe rey en absoluto y entonces nuevamente tomó la palabra el jajam el hombre sabio que había estudiado los oficios y que tanto sabía y le propuso a su amigo nuevo el mensajero le dijo así aguarda hasta la mañana y en la mañana voy a explicarte mucho más en detalle todavía hasta que punto es cierto y es obvio que no hay rey en el mundo en absoluto y se levantó despertó y se despertó despertó y se levantó por fin el jajam al cabo de la noche por la mañana y despertó a su amigo el mensajero jajam también y le dijo ven conmigo afuera y te voy a mostrar las cosas con claridad de que manera obviamente el mundo entero está en un error y de verdad de verdad no hay rey en absoluto y están todos en un gran error y fueron y caminaron por el mercado y vieron de pronto un militar y se acercaron a él y le preguntaron ¿para quién trabajas tú? ¿bajo los órdenes de quién? y el militar respondió yo trabajo para el rey y le preguntaron ¿acaso has visto alguna vez al rey? y les contestó ¿no? y le dijo el jajam entonces a su amigo el mensajero jajam ¿tú has visto alguna vez una tontería como esta? que crean trabajar para alguien que no les consta que existe siquiera siguieron caminando y llegaron hasta un oficial alto del ejército que estaba por allí y empezaron a hablar con él hasta que lo interrogaron ¿para quién trabajas tú? y el oficial contestó para el rey ¿acaso has visto al rey? ¿no? otra vez más entonces el jajam insistió y le dijo a su amigo el mensajero mira ahora con tus propios ojos que la cuestión es clara y es obvia que todos están en el error y no hay rey en absoluto es solamente una fantasía y quedó establecido entre ellos con claridad con certeza completa que no existe un rey en absoluto nuevamente dijo entonces el jajam y propuso a su amigo el mensajero ven conmigo y viajemos por el mundo y te voy a mostrar mucho más aún hasta qué punto todos están en gravísimos errores caminaban y pasearon y dieron vueltas por todo tipo de lugares en el mundo y en cada lugar al que veía al que llegaban notaban que el mundo entero estaba en el error y la cuestión esa del rey se hacía para ellos una metáfora y se convertía en la principal enseñanza que tenían para transmitir que no hay rey y en cada lugar en que encontraban que los pobladores vivían en el error tomaban tomaban al rey como ejemplo y decían así como es verdad que hay rey así está en otra cosa que piensa toda esta gente o sea cada cosa que la gente pensaba nos decían que era mentira porque si ya creen que hay rey y rey no hay en verdad también es todo otro que cree nada de ser mentira y seguían viajando y deambulando por el mundo y siempre en el mismo régimen siempre observando que estaban todos equivocados en terredor hasta que se terminó todo lo que había en sus manos fueron consumiendo toda la riqueza que llevaban y empezaron a vender los caballos del carruaje y vendieron uno y otro y otro hasta que vendieron todos los caballos y entonces empezaron a deambular a pie y prontamente se convirtieron en apenas un par de mendigos deambulando de lugar en lugar un par de personas pobres carentes de todo caminando y observando desde su sabiduría desde su filosofía como todos estaban equivocados en todas partes y ya naturalmente nadie les apreciaba y nadie les brindaba honor porque ya no tenían apariencia de grandes sabios de personas dignas etcétera sino apenas de pobres menesterosos locos y así siguieron recorriendo lugar tras lugar hasta que llegaron a la capital del reino donde residía el super ministro del reino o sea nuestro amigo el tam el simple el inocente el incompleto el viejo amigo del jajam y allí en esa ciudad había un baal shem un baal shem verdadero un hombre extremadamente sabio en los secretos de la Torah y que conocía los nombres sagrados con los que es posible obrar maravillas en beneficio de los demás y este baal shem era un hombre muy importante y era muy querido porque hacía todo el tiempo oficiaba maravillas para todos e incluso entre los ministros era especialmente considerado y apreciado y allí llegaron el jajam el hijo sabio inteligente ducho en los oficios y el mensajero también sabio y culto llegaron a esta ciudad y empezaron a recorrerla y se encontraron de repente frente a la casa del baal shem de este sabio sagrado y vieron que había allí una larga cola de carros y carruajes 40 y 50 más y todos traían personas enfermas personas necesitadas de sanación y pensó el jajam que seguramente allí había un gran doctor un gran médico entonces pensó que era buena cosa entrar a conocerle siendo que él también era un gran doctor un gran médico era bueno entrar y conocer a un médico un sabio como él entonces preguntó a los que se llaman en la cola ¿quién vive aquí? y le respondieron vive aquí un baal shem un sabio justo y sagrado que sabe de los nombres del mundo superior y entiende de cabalá y oficia maravillas y entonces el jajam comenzó a reír y a burlarse y le dijo a su amigo el mensajero jajam hoy un baal shem eso es seguro no te quepa duda mentira y un error espantoso y maravilloso de toda esta gente y es una tontería más grave que la tontería de creer que hay un rey amigo mío ven yo te voy a contar acerca de esta mentira del baal shem cuánto y cuánto está el mundo en error creyendo en esta mentira pero en medio de todo esto ellos no tenían nada carecían de todo iban con lo puesto y estaban hambrientos y hurgando entre sus pertenencias hallaron que les quedaban tres o cuatro monedas grandes y fueron entonces al baal shem a una suerte de comedor hecho para los pobres donde incluso por tres o cuatro monedas es posible conseguir algo bueno de comer y entonces ordenaron comida y les dieron les sirvieron y mientras comían hablaban entre ellos y se burlaban de la mentira y el error del mundo en general de creer que puede haber un baal shem un hombre cuya sabiduría le permita conectarse con los nombres sagrados de lo alto y por vía de conectarse con los nombres sagrados del creador atraer bendición y producir maravillas entre quienes acudían a verle y el dueño del comedor un filántropo oyó lo que ellos decían y se molestó muchísimo porque el baal shem era un hombre muy importante de la sociedad de ellos y de verdad todos le debían bienes enormes y entonces se acercó a ellos a su mesa y les dijo comen todo lo que tenéis ante vosotros y salid de aquí no quiero tenerlos mucho más tiempo aquí y seguían comiendo y llegó allí entonces el hijo del baal shem y ellos aún estaban comiendo y bromeando y burlándose y siguieron haciéndolo siguieron burlándose del baal shem ante su hijo y entonces el dueño del comedor sintió que esto ya era demasiado que no podían también humillar al hijo del baal shem hablando denigrantemente de su padre hasta que los tomó a golpes y lastimándolos los empujó y los echó de su casa y a ellos eso los humilló y los ofendió muchísimo y decidieron exigir un juicio y un castigo para el que los había golpeado entonces se dirigieron a lo del hombre en cuya casa habían dejado sus pertenencias sus bártulos para aconsejarse con él ya que era un hombre de este lugar para aconsejarse con él acerca de cómo hacer para conseguir juicio y castigo para el que los había golpeado y vinieron y le contaron que el dueño del comedor lo golpeó y les pegó y los hirió y él les preguntó por qué y le contaron que ellos estaban hablando acerca del baal shem las cosas que estaban hablando y el dueño de casa les respondió sin duda no es bueno pegarle a nadie pero ustedes no actuaron correctamente en absoluto porque ustedes hablaron acerca del baal shem y el baal shem es muy importante aquí es muy importante para nosotros y es un hombre muy sagrado y ellos desde su modo de entender las cosas desde su filosofía comprendieron que este hombre el dueño de casa tampoco es un hombre que haya sustancia alguna en su mente tampoco es un hombre que entienda vieron que él también estaba en el error y se fueron donde un funcionario y el funcionario era un idólatra y fueron donde el funcionario a protestar y le contaron y acusaron lo que les había sucedido que fueron golpeados y el funcionario idólatra les preguntó por qué y ellos le respondieron que hablaron acerca del baal shem y las cosas que hablaron acerca del baal shem y el funcionario idólatra lo golpeó también y los hirió aún más y los dejó magullados y los empujó y los echó de su casa y fueron de un lado para otro escalando posiciones de poder yendo a funcionarios más altos cada vez y les pasaba lo mismo todo el tiempo hasta que llegaron al superministro de la corte que no era otro que nuestro amigo el tam que se había criado junto con el jajam y allí a las puertas de la casa del superministro en formación soldados guardias y anunciaron al ministro que hay un hombre que quiere hablar con él y el ministro nuestro amigo el tam ordenó que se le dejara pasar y llegó el jajam ante el ministro y ni bien entró el ministro el tam reconoció que se trataba de su amigo el jajam pero el jajam no lo reconoció a él porque nunca habría esperado encontrar a su viejo amigo el tam el loco el pobre zapatero malo nunca habría esperado encontrarlo en medio de semejante grandeza entonces no lo reconoció y entonces empezó el ministro y habló a su viejo amigo el jajam mira y reconoce me le dijo fíjate como mi inocencia perdura y a donde me ha llevado a semejante grandeza como ves y a que te llevó a ti tu sabiduría y tu sagacidad le respondió el sabio y le dijo respondió el jajam siendo que tú eres mi viejo amigo tam hablaremos de ello luego pero ahora dame un juicio porque me golpearon y me hirieron y le preguntó el ministro el tam ¿por qué te golpearon y te hirieron? y le respondió porque hablé acerca del Baal Shem y dije que es mentira y es un engaño y es una gran estafa le respondió su viejo amigo el tam el ministro y le dijo tú aún sigues aferrado a esos saberes tuyos sigues aferrado a esos pensamientos y esas filosofías fíjate tú dijiste que tú puedes con facilidad conquistar mi nivel mi inocencia fácilmente y que yo nunca voy a poder llegar a tu nivel de saber de dignidad de honor de riqueza y ve y mira que yo ya conquisté una posición como la tuya y superior y tú aún no has logrado superarte para conseguir la inocencia para vivir con alegría y es aquí que yo veo que es mucho más difícil que tú logres mi inocencia que lo que fue para mí conquistar tu sabiduría y tu dignidad y tu riqueza y tu honor y aún así aún así siendo que se trataba siendo que se trataba de su viejo amigo el jajam y que lo conocía de toda la vida y le tenía enorme cariño ordenó traer ropas dignas para vestirle y le pidió que comiera con él se sentaron a un banquete y comenzaron a comer y a conversar y empezó entonces el jajam aprobarle a su viejo amigo el ministro el tam su tesis de que no hay rey en absoluto y reaccionó enseguida el tam el ministro y le dijo yo mismo he visto al rey yo mismo le conozco ¿cómo puedes decir eso? respondió el jajam riendo que tú sabes estás seguro que ese era un rey estás seguro que ese era el rey conoces tú acaso a él y a su padre y a su abuelo y sabes que todos ellos fueron reyes ¿de dónde sabes tú que eres un rey? otros hombres te dijeron que ese es un rey y te engañaron y te convencieron de la mentira y el tam se indignó se se indignó y se sintió con terrible frustración ante las palabras que decía su viejo amigo el jajam que desconocía que desconocía por completo la existencia del rey pero en medio de esto estaban cuando vino uno y dijo el azazel o sea un taibl un demonio un ángel malo un shindalet ha enviado a los suyos a buscarles a ustedes y enseguida el tam el ministro se llenó de temor y corrió y le contó a su esposa con gran miedo que había un demonio que había enviado a atraparlo y su esposa le aconsejó enviarle urgente un mensaje al Baal Shem y envió llamó a buscar al Baal Shem y vino al Baal Shem y le dio cameas le dio trozos de claf cuero con nombres sagrados para defensa y le dio otras defensas espirituales y le dijo que ahora no te mira más que ya tenía la defensa que necesitaba con que solo la fe no flaqueara y el tam el inocente completo no dudó y tuvo fe plena en lo que le acababa de dar el Baal Shem y siguieron sentados un buen rato el jajam venido menos y el tam convertido en superministro a la mesa y entonces el jajam le preguntó al tam ¿por qué te terrorizaste tanto cuando vinieron a dar ese mensaje? y él le respondió ¿por qué? por el taibl por el demonio ese que envió a atraparnos se rió el jajam y le dijo ¿tú crees de verdad que hay un taibl? ¿tú crees que hay demonios? ¿crees que hay existencias de esas que no es? le respondió el tam el ministro y si no fue el taibl a quien fue que los guardias vieron y atendieron y vinieron a anunciar que se nos requiere le respondió el sabio y le dijo el jajam seguro que se trata de mi hermano que quiere verme y mandó a buscarme con un engaño le preguntó el tam ¿y cómo hizo para pasar por entre todos los guardias? le respondió el jajam seguramente les dio coima y ellos entonces porque cobraron coima de él vienen y dicen mentiras y dicen que no lo vieron en absoluto a mi hermano pero mi hermano está allí en medio de todo de esta conversación vino otra vez el guardia y anunció que otra vez que el taibl mandó a buscarlos y el tam no se preocupó en absoluto y no tenía ningún miedo ya porque sabía que contaba con las defensas que el Baal Shem le había dado y le dijo al jajam ¿ahora qué dices tú? respondió el jajam te voy a anunciar tengo un hermano que está enojado conmigo y preparó este engaño sólo para darme miedo y entonces y entonces se paró el jajam y preguntó al guardia que había venido por él ¿cómo se ve ese que mandó a buscarnos? ¿qué rostro tiene? ¿cómo es su apariencia? ¿cómo es su cabello? etcétera y respondió al guardia describiendo al que había mandado a buscarlos y dijo el jajam entonces fíjate esa es la apariencia de mi hermano tal como te dije le preguntó el tam ¿qué? ¿vas a ir con ellos? y el jajam despreocupado le respondió sí por supuesto no hay de qué temer sólo dame por las dudas algunos escoltas que cuiden de mí por las dudas que nadie me haga daño y entonces el tam el ministro le dio una escolta y afuera lo esperaba el otro jajam el mensajero y fueron ambos junto con el escolta primero y después con el hombre que los había venido a buscar y el escolta volvió los escoltas volvieron donde el ministro y les preguntó el ministro el tam el inocente ¿dónde dejasteis? a los dos sabios a los dos jajamim le respondieron los escoltas no sabemos de qué modo desaparecieron y en verdad el taibl nos atrapó a ambos sabios a ambos jajamim y nos trajo a un establo lleno de barro y allí estaba sentado el taibl sobre una silla dentro del barro y arrojaron a los dos sabios adentro del barro y el barro era grueso y pegajoso como si de goma se tratara mismo y no podían ni moverse adentro de ese barro inmundo y comenzaron a gritar los dos sabios los dos jajamim a los que les torturaban allí y a gritarles malvados por qué nos torturáis acaso hay taibl en el mundo vosotros sois unos malvados que nos torturáis porque si porque queréis y ellos seguían sin creer sin entender que hay un lado del mal y hay un lado del bien y que habían caído en manos de un taibl de un demonio del lado del mal y seguían sin creer en nada que no fuera los saberes que conocían y estaban tirados los dos sabios jajamim en la profundidad del barro y se preguntaban qué era todo eso y se respondían que esto no es sino que caímos en manos de hombres malvados que alguna vez nos hemos seguramente peleado con ellos o discutido con ellos por alguna razón y ahora arman todo esto solo para hacernos sufrir y torturarnos de tal modo y vivieron allí padecimientos y sufrimientos enormes durante varios años una vez pasó el tam el super ministro del rey frente a la casa del Baal Shem y recordó a su amigo el jajam y entonces entró donde el Baal Shem y se inclinó hacia el Baal Shem y le preguntó si hay alguna posibilidad de que el Baal Shem vea a su amigo el jajam y pueda sacarlo de donde sea que esté liberarlo y preguntó y preguntó al Baal Shem ¿recordáis al jajam al sabio que él que fue atrapado por el taibl y el taibl se lo llevó y desde ese momento nunca más lo he visto le respondió el Baal Shem sí lo recuerdo y le pidió entonces el ministro al Baal Shem que le muestre donde se encuentra su amigo el jajam y lo libere de allí y le respondió al Baal Shem por supuesto que puedo mostrarte donde está su lugar donde se encuentra y liberarlo de allí con la condición de que no vayamos salvo tú y yo allí y nadie más y allí fueron juntos y entonces hizo el Baal Shem lo que sabía hacer y llegaron allí y vio que se encontraban los dos jajamímen ahí atrapados en el grueso del barro y el estiércol y cuando el jajam el sabio vio desde allí dentro al superministro al Tam le gritó hermano mira que me están golpeando y torturando tanto tanto tiempo estos malvados porque sí le respondió el ministro el Tam aún aún todavía tú te aferras a esos saberes a tu ciencia falsa y no crees en nada y no te das cuenta tú crees de verdad que estos son hombres si yo no sabía que esto te iba a pasar y te lo dije y a mí me defendió el Baal Shem para que no me sucediera a mí fíjate ahora y presta atención que quien está conmigo aquí ahora a mi lado frente a ti es el propio Baal Shem de quien tú descreíste y de quien te reíste y te burlaste y él justamente él ahora les puede liberar a ti y a tu amigo el mensajero jajam y les va a mostrar la verdad y solicitó entonces al Tam el hombre simple y completo el ministro solicitó al Baal Shem que los liberara de la tortura y del barro y del estiércol le pidió que les muestre que eso es un Taibl que eso es un demonio y son demonios los que le rodean y no son hombres y entonces el Baal Shem hizo lo que hizo y aparecieron de pronto parados sobre tierra firme y ya no había más ahí ni barro ni estiércol ni los pequeños demonios esos que los azotaban y les hacían daño todo el tiempo y no había rastro siquiera de nada y aquellos seres veninos que durante tanto tiempo lo estuvieron atrapados se convirtieron en polvo de la tierra entonces entonces el jajam el sabio vio con sus propios ojos abrió los ojos vio con los ojos y hubo de reconocer contra la voluntad de su razón hubo de reconocer todo tuvo que hacer Jod dentro de su propio Jod interior en el día de Jod Sheva Jod que es hoy el agua hombre tuvo que reconocer todo aquello que negaba empezando porque si hay rey y de allí en adelante a partir de este cuento escribió Rabinata en el mundo de Rabinahman la Torah 19 de la segunda parte del Icutay Moharam de los escritos de Rabinahman que habla precisamente de la relación entre los saberes las ciencias por un lado y la inocencia por otro ¿cómo lograr ese diálogo y esa armonía entre ambos? y hay que saber quién es el que debe gobernar que es siempre la inocencia y saber siempre que recibir saber siempre es bueno hay que saber pero hay que saber que el saber al que podemos acceder es limitado y es falible y que el único que no es limitado ni falible es ese saber de como dice el Kadosh Baruj Hu camina delante de mí sabe todo el tiempo que es delante de mí que caminas y sé inocente sé tam y tam es inocente pero es también completo Javrim queridos dice el propio Rabinajman y dicen tantos detrás de él que quien reflexione y medite acerca de los personajes y de los sucesos de todo este cuento que acabamos de compartir con los sucesos con los sucesos de afuera y con los sucesos de la alma chavrim queridos lagba umar el samech el Shabuotov y m'verkha paratolos Shalom 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 Shalom